¡Qué increíble! Increíble historia, de verdad. ¿No les hubiera encantado? Como él dice, que hasta se desorienta en ocasiones. ¡Qué fuerte! Más de 100 años allí, poder tener la posibilidad de verlo allí. ¿Viste la popa? Esa escena con la que termina también la historia que nos presenta. Inolvidable. Yo nunca he tenido con quién recrearla. Jamás. Jackie, ¿será que tú me permites recrearla? Por favor, muchachos. ¿Será que nos atrevemos? Claro, pero si no cuesta nada. ¿Qué te pones aquí adelante? Yo quiero ver eso, por favor. Mira, mira. Aquí está todo lo que está pasando. Ven acá. Entonces, ¿cómo sería? Bueno. Imagínate que esta es la popa del barco. Por favor. Ahí están. Jake, Jack y Kate. ¡Dios mío! ¡And I love you forever! Y el collar, Jackie, el collar. ¡Ay, el collar se cayó! ¡Don't go away! Usted tampoco se vaya, señor, señores. Por favor, despierte a sus niños. Que hoy comienza una aventura de animal para los más pequeños de la casa. ¿Saben qué es esto, Jackie? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh, voy! ¡Ah, voy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 net de yo poder estar aquí hoy. ¿En realidad? Claro que sí, Despierta en Domingo es una prueba de llorar. Tú, Titiyaqui, ¿tú crees que los sueños se hacen realidad? Sí. ¿Lorraine, los sueños se hacen realidad? Se hacen realidad. Claro que sí, usted, familia, los sueños se hacen realidad. De eso nos encargamos nosotros aquí en Despierta América en Domingo. No se mueva, no se vaya, porque aún hay mucho más en este Despierta América en Domingo, donde los sueños se hacen realidad. Ya regresamos con mucho más. Ay, piel chinita, piel chinita. Gracias. ¿Te quedas con nosotros? Sí, que nos vamos con el tiempo que quieras. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Despierta América en Domingo. Ha sido un programa muy especial. En el corte anterior con Lorraine, que es nuestra invitada hoy desde Guatemala, vimos cómo Noemí es un claro ejemplo para confirmar, señores, que vale la pena soñar sin límite. Ella sufrió, ella lloró, pero ¿saben qué? Lo logró y ahora pues comienza un nuevo camino que la llevará a esa meta, ser una profesional de la belleza. Así es. Y como ven en Despierta América en Domingo, los sueños se cumplen. Unas semanas atrás, ¿cuál era tu mayor sueño? ¿Cuál es tu mayor sueño? Guau, televisión. Porque, bueno, realmente yo creo que Dios utiliza a diferentes personas como ángeles y recibí una llamada de Aura, que es una de las productoras de la nada. Yo me voy a poner de pie con mucho respeto a ti, a la audiencia, a tu novio, acercarme aquí, ponerme aquí cerquitita, sí, porque así es la familia. Quiero que sepas que desde hoy te damos la bienvenida a la familia de Despierta América en Domingo, como corresponsal de Guatemala y por la parte de esta gran familia de Despierta América en Domingo. Vamos a aplaudir a los compañeros de Domingo, acelerando un piso. ¡Qué sueño! Está temblando, está temblando. Lorraine, ¿qué quieres decir? Gracias, gracias a Dios, gracias a todos ustedes por ver algo en mí que pueda aportar a esta gran familia. De verdad que es un sueño para mí y de verdad, como les digo, no soy Lorraine Quinto, es Guatemala representada. Pues Guatemala está representada en Despierta América en Domingo. Por algo estás aquí, te lo mereces, que Dios te bendiga. Bienvenida formalmente a la familia de Despierta América en Domingo. Es inteligente, tiene una herida preciosa. Los sueños sí se cumplen, señor. Con esta imagen decimos que los sueños sí se hacen realidad. Bienvenida y nos vemos mañana en Despierta América. ¡Bravo, Lorraine!